¿Cómo están amigos de Reporte 32 MX? Saludos de Salvador González, honor a quien honor merece. El fútbol mexicano está eclipsado por la Sultana del Norte. Los dos últimos campeones provienen de dicha ciudad, de dicho estado, Nuevo León. Primero los Tigres y ahora le quitan la corona los rayados del Monterrey. Así es que se están haciendo bien las cosas allá en el norte del país. Son los equipos que siempre como locales llenan su escenario y ahora corresponden con títulos. El Monterrey no se espantó en esta cancha del Estadio Azteca que llegó a tener cerca de 80 mil aficionados. A pesar del largo viaje a Catar, los rayados compitieron muy bien hasta el segundo tiempo extra. Y en los penales tuvieron la suerte las fallas de Nico Castillo y también de Guido Rodríguez. Y el buen acierto de sus jugadores, Lionel Bagnoni y también el turco Mohamed como grandes series. Así es que aprendamos, envidiemos y tratemos de copiar ese ejemplo de los equipos regios. Dos títulos y los mejores equipos en el último semestre, en el último año para el fútbol mexicano. Saludos amigos del 32MX.